... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Lunes 25 de enero. Comenzamos, como siempre, con titulares. En su recta final se encuentran los trabajos de sustitución de la cubierta del mercado de abastos de Alaurín el Grande. Las obras que han sido visitadas hoy por el alcalde Juan Martín culminarán tras las tareas de limpieza y últimos retoques en unas tres semanas. Esta madrugada un terremoto de 6,3 grados se ha dejado sentir en toda la provincia de Málaga, alertando a miles de personas, aunque sin producirse ningún daño material. En Alaurín el Grande y municipios de la comarca también han notado la sacudida. Maldito viento andino, así es como se llama el libro del aventurero y montañista Javier Campos, que a modo de conferencia sobre su propia experiencia en la Ruta 40 de Argentina, presentó el pasado sábado en las cuevas del convento. También el sábado se celebró el cuarto encuentro de jóvenes cofrades por parte de la Santa Veracruz, una tarde de reflexiones, charlas y experiencias sobre el sentir cofrade. El Alaurino desaprovechó una gran ocasión para sumar la primera victoria del año. Empezó ganando 0 a 2 al Atlético Fuenjirola, pero los de Villablanca consiguieron igualar el partido en los últimos minutos finales. A los jugadores del club baloncesto Alaurín el Grande se les escapó el partido de ayer domingo contra el Almoguera Abogados de Torremolinos. Con un resultado de 66 a 63, el encuentro estuvo en muchas ocasiones en las manos de los Alaurinos, aunque al final el marcador se decantó por los locales. Brillante victoria del Clínica La Civis ante el AVG 2008, que solo tuvo un lunar. Las Alaurinas dejaron escapar el primer set, pero después remontaron y se llevaron el partido con un resultado de 3 a 1. Comenzamos hablándoles del estado de las obras para la sustitución de las cubiertas del mercado de abastos de Alaurín el Grande. Unos trabajos que avanzan a buen ritmo, ya que se encuentran en la fase final de los últimos retoques. Las obras del mercado de abastos continúan avanzando. La obra del techo se encuentra un 90% de su ejecución a falta de los remates. Hoy ha recibido la visita del alcalde y miembros del equipo de gobierno. Después lo que estamos también es aprovechando, ya que se ha hecho esta obra tan importante, que ha sido de unos 250.000 euros aproximadamente lo que se ha invertido, en donde el ayuntamiento ha puesto un tercio y dos tercios ha aportado a la Diputación Provincial de Málaga, pues aprovechando para también adecentar zonas que entendemos que deben estar lo más terminadas posible, lo mejor posible, no solo estéticamente, sino también para el funcionamiento del mercado. Una vez finalizado el arreglo, comenzará la limpieza a fondo para que el espacio tome un aspecto más adaptivo y comercial. Así que estamos ya en la recta final. Lo que falta es limpiar el suelo a fondo, lo que es adesentar, lo que es también las separaciones de las cuarteladas, y todo eso lleva a un trabajo también importante que lo va a hacer el ayuntamiento, tanto las labores de pintura, como de limpieza, como la de servicio operativo, que van a quitar esas pequeñas estructuras que quedan y que se van colocando a lo largo de los años, como es lógico, en el mercado. Con estos arreglos se culminó una fase muy importante, tras haberse arreglado el entorno con el asfaltado, la ampliación de los muelles, jardines, acerado, fachada y bar, y ahora con la eliminación del amianto en la cubierta. Así que con esto podemos hacer más mejoras en el futuro, pero con esto yo creo que queda culminada ese proyecto que había de ir cambiando poco a poco este mercado, que es uno de los más importantes de Andalucía, y el segundo más importante de Málaga, después de Málaga. Así que aquí vienen muchísimos clientes de todos sitios, en Alaurín hay muchas personas que se dedican a la fruta y a la venta ambulante, o fruterías y demás que compran aquí, y es un servicio también que damos no solamente a los agricultores de Alaurín, sino de la comarca. Está previsto que en unas tres semanas ya esté completamente culminada esta obra. Mientras tanto, siguen instaladas unas carpas en el recinto para que los cuarteleros continúen realizando su labor con normalidad. Cambiamos de asunto. Todos conocerán ya la noticia del terremoto de 6,3 grados que sacudió esta pasada madrugada a toda la provincia de Málaga, entre donde se encuentra Alaurín, El Grande y más localidades de la comarca. Pues bien, hoy hemos querido saber las reacciones de los vecinos de Alaurín. Ha sido sin duda la noche de los teléfonos móviles en Málaga. Un fuerte seismo de 6,3 grados ocurrido a las 5 y 22 de la madrugada ha despertado a buena parte de la provincia de Málaga. Aunque en un primer momento el Instituto Geográfico Nacional señaló que la intensidad había sido de 5,6 grados, media hora después la incrementó hasta los 5,9 y posteriormente 6,3 grados en la escala de Richter. A los pocos minutos, sobre las 5 y 35, se habría producido una réplica más suave de 3,8 grados. Además de Málaga, el terremoto se ha notado en otras provincias andaluzas, entre ellas Almería, Jaén, Granada y Sevilla. La intensidad de este seismo ha sido superior al del pasado día 21 de enero, cuando fue de 4,8 grados en la escala de Richter, el mayor en una década hasta ese momento en Málaga. En Alaurín, el grande y más localidades de la comarca, también se ha dejado sentir este seismo, aunque afortunadamente sin ninguna incidencia. Entre los vecinos ha habido quien lo ha sentido y quien no ha notado nada. Lo que sí está claro es que la experiencia, para los que lo han vivido, será difícilmente olvidada. Yo me levanté esta mañana que fui al servicio, y eran, no sé, decían las 5 y media o las 5 de la mañana, y escuché desmoverse mucho la cama, y yo le digo a mi mujer, Antonia, están aquí los ladrones o lo que sea, y dice, no, aquí no hay nadie, y digo, es que yo veo desmoverse el ropero, y desmoverse todo, y las puertas y todo, y asustadito perdido. Yo no, yo he estado dormido, hasta ahora estaba yo dormido, y no he sentido nada. Yo me he enterado esta mañana, cuando he venido al médico, estando en el médico me lo ha dicho, al mismo médico me lo ha dicho, pero yo no he sentido nada. Y que no me he enterado, ni el otro día tampoco. Y ahora venimos del centro médico, y nos dice la enfermera, que su hermano le ha enviado un whatsapp, y las fotos de Melilla, que ahí ha sido terrible. Otra cosa no puedo decir, porque no sé nada más. Yo que estaba acostado, y de momento siento un ruido, y la lámpara meneándose, y me la manté cagada, y yo ahí mismo es. ¿Y sintió usted que era un terremoto? ¿O qué pensaba? Y se meneaba todo, y mis niños y todos levantaron. ¿Ha notado usted en su casa algo extraño? Extraño es de una más, es el mío que me ha pasado. Pues yo estaba dormida, y vi que la cama me se movía, como esto, duermo sola, yo sabía que algo raro pasaba, pero yo no me moví. Y cuando me levanté, veo la puerta al cuarto, se me abierta. Digo yo, ¿habrá entrado alguien? Entonces me acordé, digo, no, el movimiento es ese. Así que, y se la vi yo con eso. Estábamos ya despiertos, y empezó la cama a moverse, y mi mujer, ¿qué estás haciendo con la cama? Digo, ¿qué va? Eso es, que hay un temor de tierra. Ya nos levantamos, nos venimos abajo, la lámpara moviéndose, salimos a la calle, había también a vecina ahí enfrente, y en fin, es lo que ha pasado. Después, otra cosa no. Pues afortunadamente, no hemos tenido que lamentar ningún daño material sobre este terremoto. Nosotros continuamos con más noticias. El pasado sábado, en las cuevas del convento, se presentó el libro del conocido aventurero y montañista, Javier Campos, maldito viento andino. Una presentación a modo de conferencia, donde se hace un recorrido por la ruta que hizo en bicicleta, por la mítica ruta 40 de Argentina. El acto vino de la mano de la asociación SIC Aventuras, en colaboración con el ayuntamiento. Muy buena aceptación de público, obtuvo la conferencia realizada el pasado sábado, en las cuevas del convento de Alaurín el Grande, de Javier Campos, conocido montañero y malayista y aventurero, que vino a nuestra localidad de manos de la asociación SIC Aventura Sport, en colaboración con el ayuntamiento, para presentar su libro, Maldito viento andino, donde narra su expedición por la ruta 40 de Argentina, en bicicleta de montaña. La ruta 40 es la ruta más mítica de Argentina, son más de 5.000 kilómetros, y lo que hace especial este viaje, más allá de la distancia, es que lo hice durante este verano nuestro, que es el invierno austral, porque lo que iba buscando un poco eran condiciones de frío y de soledad. Entonces, es una ruta que quizá en temporada de verano austral se hace relativamente con frecuencia, pero que en invierno no te encuentras casi a nadie por allí. Se trató de una conferencia basada en las experiencias de este aventurero y escritor, que fueron relatadas con fotografías de todo su viaje. Es una conferencia, en este caso de fotografía, aunque también iba filmando para documental, porque me parece que para dar una charla y transmitir un mensaje al público es mejor currárselo, es mejor trabajar, y que la gente vea una imagen, pero además tenga una información adicional que va más allá de lo que están viendo. Entonces, entre la imagen y lo que yo les cuente, intentamos hacer ahí un trabajo un poquito más completo. Fue la asociación SICA Ventura Sport la encargada, en colaboración con el ayuntamiento, de traer a nuestra localidad a este prestigioso montañista y escritor. Tuve la oportunidad de leer un libro de Javier, tuve la oportunidad también de saber que Javier había terminado de escribir otro libro, y bendita redes sociales, contacté con él a través de Facebook, aquí lo tenéis. Agradeceros que hayáis venido, agradecer al ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a todos los que han colaborado en el cartel, y espero que Javier os abra un poco más la mente dentro del mundo de la montaña y de la aventura. Fue sin duda una conferencia que gustó mucho entre el público asistente. Y nosotros, tras esta información, les contamos ahora que el pasado sábado también se celebró en la Casa Hermandad de la Veracruz el cuarto encuentro de jóvenes cofrades. Muchas personas acudieron a esta cita donde se realizaron charlas y reflexiones sobre el sentir cofrade. La Casa Hermandad de la Cofradía de la Santa Veracruz celebró el pasado sábado el cuarto encuentro de jóvenes cofrades con la participación de muchos vecinos de la localidad que asistieron desde primera hora de la tarde para ser testigos de esta puesta en común de ideas y reflexiones sobre el sentir cofrade. Pues el fin de este encuentro es ese, es el de iniciar, que nos quedan unos días para la cuaresma, pues iniciarla siendo conscientes del por qué estamos aquí, por qué es donde nos encontramos, por qué venimos a ensayar una banda, o por qué salimos en Semana Santa, o cantamos en el coro, nos vestimos de nazareno. A este encuentro asistieron muchos jóvenes de distintas franjas de edad interesados en lo que se estaba impartiendo. Han venido niños que rozan los 10 años y que, a ver, la charla es profunda, pero que se han visto interesados porque quieren participar y demás, y después pues hasta sobrepasar los 30. Tras este encuentro del sábado, ahora la Cofradía de la Santa Veracruz se prepara para su próxima actividad antes del miércoles de Ceniza, el Día de la Candelaria, que se celebrará el próximo 2 de febrero. Y ya tras esta información nos marchamos a publicidad y a nuestra vuelta les recordaremos que mañana se ponen a la venta los abonos de carnaval y también les daremos toda la información deportiva de este fin de semana del Club Deportivo Alaurino, del Club Balocesto Alaurín el Grande y del Clínicas La Cibis de voleibol de nuestra localidad. Y ya de vuelta de la publicidad continuamos este informativo y ahora les contamos que mañana martes a las 9 de la mañana en la taquilla del Teatro Antonio Gala se pondrán a la venta los primeros abonos de carnaval. Se ponen a la venta los abonos de carnaval de Alaurín el Grande. Mañana martes a partir de las 9 de la mañana en la taquilla del Teatro por fin todos los aficionados podrán adquirir su abono que recuerden engloba las cuatro semifinales que se celebrarán del 8 al 11 de febrero así como la gran final que tendrá lugar el viernes 12 en el Teatro Antonio Gala. Informar que se mantiene el precio de años pasados por lo que el abono tendrá un módico precio de 25 euros. Recuerda a venta de abonos de carnaval a partir de mañana a las 9 de la mañana en la taquilla del Teatro Antonio Gala y ya por la tarde en la Biblioteca Municipal. No te quedes sin ellos. Pues ya lo saben no dejen de adquirir estos abonos de carnaval mañana en la taquilla del Teatro y ya a partir de la tarde y durante los próximos días se pondrán a la venta en la Biblioteca Municipal. Nosotros nos vamos con la información deportiva. Tenemos que hablarles del empate del Club Deportivo Alaurino en el campo del Atlético en Girola. Mal resultado teniendo en cuenta que el conjunto azulillo ganaba 0 a 2 en el minuto 10. Un gol de Cristian en el minuto 86 hizo que el equipo de Fernando Porto se llevara un solo punto del campo el hola. Fernando Porto sigue sin dar la tecla en este 2016. Con el último resultado el Alaurino lleva dos empates y dos derrotas este año. ¿Quién lo iba a decir cuando el equipo se puso 0 a 2 en el minuto 10? A los dos minutos de juego Burgos resolvió una jugada embarullada en el área con un trallazo y poco después Triki marcó de cabeza en un córner. Sin embargo un penalti tonto al filo del descanso hizo que el Atlético fue en Girola recortara distancias en el marcador por medio de Pacheco y Cristian estableció el definitivo 2 a 2 en el minuto 86. El partido supuso el debut del último fichaje del Alaurino el del delantero Petelu del que se esperan muchas cosas a tenor de los minutos que jugó en el campo Elola. Con el punto conseguido el Alaurino sigue líder pero ahora solo 3 puntos de su perseguidor el Torredón Jimeno. Este domingo reciben al Juventud de Torremolinos. Y de fútbol pasamos a baloncesto tras el empate del Alaurino les hablamos ahora de la derrota del club baloncesto Alaurín el Grande. Los hombres de Curro Canca no pudieron doblegar a la almorguera abogados de Torremolinos y tras un intenso encuentro el marcador se quedó con un 66 a 63. 66 a 63. Así es como quedó el encuentro disputado entre el club baloncesto Alaurín el Grande y el Almoguera abogados de Torremolinos. Un partido como ha comentado el entrenador Curro Canca muy sufrido y con muy buenas jugadas. Intentamos correr intentamos hacer un partido más o menos dinámico cosa que no llegamos a conseguir del todo aunque jugamos un buen partido un partido en el que conseguimos hacer unas buenas jugadas en equipo que conseguimos mover a la defensa aunque poco más en estático que corriendo. Después estuvimos muy desacertados en el tiro exterior que creo que fue lo que no nos permitió ganar ese partido no sacar ese partido adelante ellos estaban muy fuertes en el rebote defensivo y ofensivo y cada vez que les dejamos una segunda oportunidad pues el rebote era para ellos así que ahí sufrimos bastante. El encuentro además estuvo muy igualado durante la mayor parte del tiempo y es que desde el club se sienten contentos por el buen juego de los Alaurinos. El partido prácticamente fue igualado durante todo el encuentro ellos llegaron a conseguir una ventaja de ocho puntos que conseguimos remontar y prácticamente en los últimos minutos se decidió el partido en los que ellos estuvieron un poco más acertados que nosotros y consiguieron llevarse el partido adelante pero contentos con el trabajo del equipo con el partido que hemos hecho y sobre todo pues esperando que esto termine de dar resultados y que el partido que tenemos en casa el sábado que viene que jugamos contra Puerta Oscura un partido también muy difícil pues intentar dar ese salto de calidad y sacar el partido adelante que lo necesitamos para poder estar un poco más arriba en la tabla. Pues esperemos que haya más suerte en ese partido de esta semana ante el Puerta Oscura y seguimos con deportes el equipo que sí ganó fue el Clínicas La Civis Alaurín el conjunto señor de voleibol venció a un rival fuerte como el AVG 2008 de Almería el equipo de Miguel Ángel Asenjo dejó escapar el primer set pero después demostraron todo su potencial remontaron y se llevaron el partido con un resultado de 3 a 1 gran partido el que se vio el sábado en el pabellón cubierto 2 de Alaurín el Grande se enfrentaban dos equipos de gran nivel pero con filosofías distintas el Clínicas La Civis Alaurín con gran trabajo de cantera y el AVG 2008 un filial de equipo de Superliga con jugadoras de toda España Las Alaurínas llegaron a ponerse 23 a 19 a favor en el primer set pero el bloqueo de las jugadoras de Almería hizo que finalmente se llevaran la primera manga y se pusieron 0 a 1 Este hecho provocó la reacción local y el equipo de Miguel Ángel Asenjo venció con un resultado de 3 a 1 Sobre todo el primer set estaba cometiendo muchos fallos pero a medida que ha ido avanzando el partido me he centrado más Son fallos que se cometen en el voleibol femenino se nos va la cabeza pero lo importante es saber volver al partido así que yo creo que hemos salido con buenas expectativas De esta manera las Alaurínas tuvieron su deseada venganza ya que el AVG 2008 fue el equipo que las eliminó el año pasado del campeonato de Andalucía Un triunfo que llegó con este punto en el que el Clínicas La Civis demostró su buena defensa y su concentración durante todo el partido Como dijimos en la previa un partido muy difícil han venido con toda la artillería nosotros tenemos niñas altas y yo las veía y eran iguales que las nuestras más grandes porque tenía muchísimos bloqueos nos han complicado el primer set que teníamos que verlo ganado pero se nos ha atascado hoy el juego y no hemos conseguido hacer el punto que necesitábamos para hacer rotar al otro equipo y pasar y conseguir una rotación un poco más fácil y luego pero luego se ha jugado muy bien Miguel Ángel Asenjo se mostró muy agradecido con el trabajo de sus jugadoras el Clínicas La Civis llega reforzado al ecuador de la fase regular de la liga y se enfrentará al equipo de albolote en la próxima jornada partido de nuevo en casa pues les informamos que este partido de forma íntegra lo podrán ver esta misma noche tras este informativo nosotros ahora les contamos el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia mañana martes El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos sin descartar precipitaciones más probables intensas por la tarde cuando irán acompañadas de tormentas temperaturas en descenso en el interior y con pocos cambios en el litoral vientos variables flojos y en Alaurín el Grande tendremos cielos con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia por la tarde temperaturas entre los 7 y los 19 grados y vientos descansa a consideración y tras contarles el tiempo para mañana les informamos y les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares en su recta final se encuentran los trabajos de sustitución de la cubierta del mercado de abastos de Alaurín el Grande las obras que han sido visitadas hoy por el alcalde Juan Martín culminarán tras las tareas de limpieza y últimos retoques en unas tres semanas esta madrugada un terremoto de 6,3 grados se ha dejado sentir en toda la provincia de Málaga alertando a miles de personas aunque sin producirse ningún daño material en Alaurín el Grande y municipios de la comarca también han notado la sacudida Maldito Viento Andino así es como se llama el libro del aventurero y montañista Javier Campos que a modo de conferencia sobre su propia experiencia en la Ruta 40 de Argentina presentó el pasado sábado en las cuevas del convento también el sábado se celebró el cuarto encuentro de jóvenes cofrades por parte de la Santa Veracruz una tarde de reflexiones charlas y experiencias sobre el sentir cofrade El Alaurino desaprovechó una gran ocasión para sumar la primera victoria del año empezó ganando 0 a 2 al Atlético Fuenjirola pero los de Villablanca consiguieron igualar el partido en los últimos minutos finales A los jugadores del club baloncesto Alaurín el Grande se les escapó el partido de ayer domingo contra el Almoguera Abogados de Torremolinos con un resultado de 66 a 63 el encuentro estuvo en muchas ocasiones en las manos de los Alaurinos aunque al final el marcador se decantó por los locales Brillante victoria del Clínica La Civis ante el AVG 2008 que solo tuvo un lunar Las Alaurinas dejaron escapar el primer set pero después remontaron y se llevaron el partido con un resultado de 3 a 1 y nos despedimos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa presentación del libro Maldito Viento Andino que se presentó el pasado sábado en las cuevas del convento de manos del aventurero himalayista y montañista Javier Campos con estas imágenes les dejamos y les informamos que tras este informativo ya saben se quedarán con el partido de Clínicas La Civis de voleibol de Alaurín el Grande contra el AVG 2008 de Almería un partido que también podrán volver a ver mañana en las repeticiones de Alaurín Televisión recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra web en rtvalaurinlegrande.com o en nuestros canales de Facebook Twitter y Youtube volveremos con más actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo mañana a las 9 y media hasta entonces que pasen una estupenda jornada de Alaurín de Klein y Gracias por ver el video.